Todos han visto a Doge, tal vez en la televisión o en internet, pero alguna vez te preguntaste cuál fue su origen? La creadora es la japonesa Atsuko Sato cuando asistió a Nonalada al fenómeno Doge. Las imágenes de su perro Kagosu, que ella misma había subido a su blog, comenzaron a inundar internet. Esta profesora de guardería de 51 años no daba crédito a lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Ese peludo compañero de 8 años, que adoptó allá por noviembre de 2008 en un refugio de animales, salvándolo de una muerte segura, se estaba haciendo famoso. Era una perra con perigrí de una ranja de cachorros y cuando ésta cerró, fue abandonada junto con otros 19 perros, cuenta Atsuko. Los que no fueron adoptados, fueron sacrificados. Kagosu tuvo la suerte de su lado y acabó por convertirse en un miembro más de la familia de Sato, junto al marido de esta profesora de guardería y sus dos hijos pequeños. Tal era el cariño que Atsuko profesaba a su perro que en junio de 2009 inauguró un blog para concienciar a sus compatriotas nipones de la lacra que suponían las granjas donde tantos cachorros podrían perder la vida. La bitácora de Atsuko encontró a un público comprometido con la causa y al que las historias tocaban la fibra sensible. Tanto es así que, hoy en día, se ha convertido en uno de los blogs de mascotas más popular de Japón, con aproximadamente 75.000 visitas al mes. A medida que esta página web iba ganando adectos, al propósito inicial con el que fue creada se sumó alguno más. Más allá de denunciar la cruel situación que tienen que vivir algunos perros, Atsuko Sato sintió la imperiosa necesidad de mostrar a sus vecinos japoneses y al mundo entero lo orgullosa que estaba de su cara. El blog se convirtió en poco menos que el álbum de fotos de Kabosu. Aunque en las imágenes solía aparecer acompañado por otra de las mascotas de la casa, los gatos Tsutsuji y Hinan, o por algún otro miembro de la familia, el verdadero protagonista era sin duda la terra de raza Shiba Inu. Cuando era pequeña no la querían, así que quiero darle una ducha de amor como un miembro más de la familia, explicaba Sato. Este fue el detonante, la razón por la que estamos hablando de Kabosu, que pasó de salvarse por los pelos de un dramático final a convertirse en toda una estrella de internet. Por un capricho del azar, alguien descubrió aquel blog y lo convirtió en un meme. Junto a la imagen de la perra Shiba Inu incluyó algunas reflexiones en la siempre denostada tipografía Comic Sans, sin más intención que compartir un mensaje divertido y animar a otros a que hicieran lo mismo. Desde entonces hasta hoy, la imagen de Kabosu ha ido cobrando más y más protagonismo. El Doge Meme, como fue bautizado el fotomontaje, se convirtió en la inspiración de algún osado al que se le ocurrió la idea de crear una criptomoneda tipo Bitcoin. Y vaya si lo consiguió. El 6 de diciembre de 2013 se puso en circulación Dogecoin, apodada por muchos la moneda para amantes de los memes. Actualmente es la séptima moneda virtual en circulación y, aunque muy lejos de los 593,44 dólares por los que se cambia un Bitcoin, su cotización se sitúa en los 0,000,02,80 euros. Y no solo eso. La comunidad de usuarios de Dogecoin, una de las más solidarias, ha impulsado causas benéficas de todo tipo. Desde financiar al equipo jamaicano de Boppe Slate para que pudiera tomar partido en los Juegos Olímpicos de Sochi hasta conseguir dinero para patrocinar el coche de Hoshuise para que pudiera participar en la nascar con la cara de Kabosu pintada en la carrocería del vehículo. La salvadora de Kabosu apenas logra entender lo que está ocurriendo con la imagen de su perra, aquella a la que un día salvó la vida. Aunque comprende la repercusión que cualquier cosa, persona, objeto o ser vivo puede alcanzar en el universo de internet, jamás pensó que le tocaría a su mascota. Espero que les haya gustado, no olviden compartirlo, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.